Muy interesante realmente todos los temas. Y ya estamos con otra amiga, la doctora Silvia Rudoy. Ella es jefa del servicio de hematología de la clínica Modelo de Morón. Va a hablar acerca de las anemias, porque generalmente a veces ocurre que se cree que las anemias son por falta de hierro, y le dan al paciente hierro, hierro, y bueno, las fortifican, pero no es lo que necesitan. Eso mismo, Ana María, te agradezco que me invitaste, porque es una forma de desmistificar. Hay una tentación muy grande que cualquier persona que tiene anemia, o toma hierro, o piensa que la alimentación rica en hierro la va a favorecer, o los propios médicos generalistas le recetan hierro. Y no es así. Realmente las anemias por falta de hierro, si bien existen, pero es en personas jóvenes, generalmente sexo femenino, que tienen menstruaciones muy grandes, que son vegetarianas, o en alguien que salió de una hemorragia. Y en cambio, hay un capítulo muy grande de anemias que no mejoran y que no se curan con hierro. Ejemplo, anemias de procesos crónicos. Si una persona tiene un proceso inflamatorio crónico, después los voy a detallar, pero puede ser en cualquier parte del organismo, el hierro no le falta, lo tiene, y eso se puede demostrar por análisis de laboratorio, que no son muy complejos, las reservas de hierro, lo que llamamos la ferritina, está normal o alta. Lo que pasa es que el hierro lo tiene acumulado en los depósitos. Hay unas células que se llaman macrófagos, y que como macrófagos se tragan el hierro y no permiten la salida del hierro, no se moviliza por el proceso inflamatorio, porque hay una serie de intermediarios que se liberan, que son proteínas por el proceso inflamatorio, y ese hierro queda. Entonces la persona está bien o es rica en hierro y está anémica. ¿Qué es lo que ocurre con ese tipo de anemias? Bueno, se pueden dar por mala función de otros órganos. Por ejemplo, una persona que tiene una insuficiencia renal, que le funcionan mal los riñones, le ocurre esto. Una persona que tiene una mala función de la tiroides, también le ocurre esto. Y hay otro tipo de enfermedades crónicas, tipo colagenopatías, por ejemplo, que también ocurre lo mismo. Entonces, una vez que desde el punto de vista médico, por un simple análisis, uno se asegura de que las reservas de hierro de esa persona no faltan, lo que hay que hacer es movilizárselo. Y para movilizarlo ese hierro y que vaya al lugar donde tiene que ir, que es a las células que forman los glóbulos rojos de la sangre. ¿Cómo lo movilizamos? Bueno, existe un producto que es símil de un producto natural que fabrican los riñones y que es la eritropoyetina. Este producto que se produce en la industria farmacéutica y que se administra por vía inyectable, no existe todavía la vía oral o bucal. Se administra por vía inyectable que puede ser intravenosa o puede ser subcutánea. Habitualmente utilizamos la vía subcutánea. Esta eritropoyetina con cierta habilidad uno la dosifica según el caso, según de qué se trate, según hasta la edad, la superficie corporal, etc. Y entonces esas inyecciones subcutáneas que tampoco se aplican diariamente, tienen la virtud que movilizan el hierro y esa persona supera la anemia. Bien, y por ejemplo, Silvia, tenemos un caso de una señora que nos llamó, que explicaba que fue sometida a una operación quirúrgica y en los prequirúrgicos le dio bajo el anemia. Entonces, inmediatamente para prepararla para la cirugía, le dieron hierro, hierro bebible, hierro a través de la comida, etc., etc. Pero, bueno, tuvo la suerte de encontrar a una buena hematóloga que le mandó el análisis, ¿es ferritina, dijiste? Ferritina. Una ferritina y la paciente tenía 170 de hierro, que es más de lo que le corresponde, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces esta persona comentaba, ¿qué pasa con la cantidad de hierro que tengo de más? Porque me la dieron. Bueno, mira, no es mucho, digamos. Yo te voy a decir, para ver la envergadura de las cifras, ¿no? El polo opuesto, hay una enfermedad que es la hemocromatosis, que se da de vez en cuando, es genética, se dan las mismas familias de origen europeo y sobre todo nórdico y ya tienen un trastorno en un gen por el cual absorben demasiado hierro y acumulan demasiado hierro. Nosotros, para actuar terapéuticamente por otro tipo de productos que les elimina el hierro, tiene que superar mil la cantidad de ferritina. Entonces ves que hay un margen muy grande. O sea, está alta, está elevada, pero si no pasa de mil, no vale la pena hacerle, que se le puede, en ese caso, hacer sangrías, ¿no? O darle un medicamento. Así que, digamos, una medicación con hierro así, dada un mes, dos meses, no ocasiona daño. Pero no deja de ser un poco irracional, digamos. Totalmente. Tendría que, digamos, la persona que se va a someter a las extracciones previas para la donación autóloga de sangre, ser estudiada por un hematólogo, y que el hematólogo diga si está en condiciones, según las reservas de hierro que tiene. Y además tener en cuenta que si esa persona tiene un proceso inflamatorio porque por algo va a una cirugía, va a tener la dificultad en movilizar el hierro. Eso ya tendrían que preverlo. Bien. Y, por ejemplo, ¿es cierto que las personas alrededor, llegando a los 60 años de edad, bajan los glóbulos rojos? No. Digamos que no. Como para que haya una anemia fisiológica del adulto mayor, no. Son ya pequeños trastornos en la hematopoiesis, o sea, en la formación de los glóbulos rojos, que se dan con edad muy avanzada, digamos, arriba de los 80 años. Pero igual no es lo común. Es decir, uno ve gente de edad avanzada que si está en buen estado de salud, no está anémica. Ahora, como con el avance de la edad se puede deteriorar la función renal, al deteriorarse la función renal, baja ese producto que es la eritropoyetina endógena que todos fabricamos. Y al bajar ese producto, ahí sí puede haber anemia. Bien, la última pregunta. La persona que tiene talasemia o anemia del Mediterráneo, ¿debe recibir hierro? En principio está contraindicado. Ahora, ¿por qué? Porque no es un problema de hierro el de la talasemia. Ahora, se dan casos, por ejemplo, mujeres jóvenes que tienen la talasemia, pero que además han tenido mucho sangrado. Lo más frecuente son hemorragias menstruales. Entonces, ahí es una, lo que decimos nosotros, una patología mixta. Es decir, tiene la talasemia, pero además de eso tiene falta de hierro. En ese caso sí se repone, es cuestión de unos meses de darle el hierro, va a seguir con niveles un poco más bajos por la talasemia, pero se puede diferenciar. Hablaste de la eritropoyetina, ¿no es cierto? ¿Se la puede dar cualquier persona? ¿O tiene, digamos, una franja de edad? ¿O si tiene alguna patología concurrente? Mira, en principio es un producto muy útil, pero bueno, tenemos que saber que no se puede abusar, porque justamente lo usan en doping los deportistas. Exacto. Este, también hay que ser... O sea, no es que sea adictivo, sino que levanta demasiado. Claro. Hay que ser cauteloso con los que tienen hipertensión arterial y además todo depende de la dosis y la frecuencia con que se da. Yo te digo que la eritropoyetina se puede dar desde mil unidades hasta en estos momentos podemos llegar a dar 40.000 unidades, que es cuando son enfermedades que falla la médula ósea, o sea, la producción de la sangre y nosotros tratamos, se llama mielodisplasia, y tratamos de forzar un poco para que no esté tan anémico y vamos subiendo la dosis de eritropoyetina y hay gente que recibe 20.000 y 40.000. O sea, que se hacen dosis muy altas, pero bajo supervisión médica y solo en determinadas enfermedades. Es bueno que realmente esto la gente, ¿no es cierto?, lo pueda asimilar, porque, no sé... La idea de tomar hierro, estoy anémico y tomar hierro. Escuché en varias amigas, ¿no es cierto?, estoy anémica, me dieron hierro. Y bueno, uno con lo que escucha y aprende de ustedes, digo, mira, hacete otro tipo de análisis, pedilo, porque no todas las anemias llevan hierro. Así nomás. Es por falta de hierro. Así nomás. Bien, ahora vamos a hacer un corte y luego continuamos.